que tal mis queridos amigos como están yo soy de quemando llantas y como ustedes saben hoy es viernes de cosas nuevas de novedad pues les tengo una nueva salió apenas hace unas cuantas semanas y ya está llegando a la casa de muchos coleccionistas en mi caso me llegó la semana pasada pero me estuve aguantando por varios días para poderla ver con todos ustedes esta es la pieza que en esta ocasión pude conseguir es el 82 lamborghini cuntas lp500s redline club nuevamente el nombre de lamborghini su logotipo de este lado también y en la parte de arriba dice harlos y lo vamos a abrir y aquí tenemos la pieza nueva es el lamborghini cuntas este lamborghini ya salió cuatro veces en lo que es el redline club el primero de ellos fue en color rojo que fue en el 2019 el segundo fue en color negro que fue en el 2020 el tercero salió este año del 2022 que fue en julio en color azul pero va a llegar hasta el 2023 y este último que es el cuarto salió en este mes de octubre y viene en este color verde spectra flame en la línea básica salió en 1988 en la serie speed fleet y el diseñador fue larry wood y aquí lo tenemos algo que me gusta mucho es que viene en este display case en esta caja de acrílico y como ustedes saben nos ayuda demasiado que no se raye que no se maltrate a que no salga el polvo y lo podemos poner en cualquier lugar de esta manera y se ve espectacular la verdad es que está increíble este lamborghini con este verde spectra flame como pueden darse cuenta es muy brilloso y tiene muchísimos detalles los guardafangos vienen en color negro mate los rimes en un color cobre trae sus puertas en estilo de tijeras que abren hacia arriba sus luces el logotipo y lo que es en la parte de adentro vienen los asientos incluso se le ven los cinturones de seguridad en color negro trae la palanca de velocidades el volante y también se nota parte del tablero en la parte de atrás viene con este alerón muy grande en color negro sus luces y también la tiene una placa en la parte de en medio está muy bonito anteriormente creo que ya habíamos visto este tipo de color verde si no me equivoco salió un chip que también se los mostré y el gustan voz que no tiene mucho que vimos un vídeo también está muy bonito es un auto exótico un auto italiano salió en la venta por primera vez en 1974 y estuvo en producción hasta 1990 durante 16 años se hicieron cinco tipos de lamborghini tenía una transmisión manual de cinco velocidades y alcanzaba una velocidad de más de 180 millas por hora este carro el carro volaba ni el polvo le veíamos está muy bonito la verdad es que es el primero que tengo y quedé fascinado y algo que yo no sabía es que la lp que aquí están viendo viene abreviado y la palabra que está en italiano y quiere decir longitudinal y posterior y se refiere en la manera que estaba colocado el motor en la parte posterior del auto y estaba hacia lo largo del auto a eso se refiere en la lp pues alguien tiene mis que dos amigos el 82 lamborghini cuntas lp 500 s como siempre déjenme su comentario acerca de lo que piensan de estos autos si son fanáticos de los lamborghinis si lograron conseguir este en color verde spectra frame de mi parte eso es todo yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye y